Casa para la venta, muy barata. Esta casa es una casa que está en una esquina, muy barata. Para la venta, esta es la sala, tiene piso de baldosa, esta es la cocina, aquí está para la nevera, la nevera y el fogón, el fogón van aquí, con otros domésticos, tiene ventilador, esta es una pieza, la pieza principal con su baño principal, este es el baño principal, y este es un clóset, la pieza principal, esta es la sala comedor, este es otro clóset, este es la primera habitación, con su clóset, este es el segundo baño, y esta es la tercera habitación, con el clóset, esta casa tiene tres habitaciones, dos baños, y cocina, está en esquina, tiene un lote grande, este es el lote de la parte de atrás, está cerca de los centros comerciales, cerca, está totalmente cerrada, en la parte de atrás de la casa, tiene más de un cuarto de aque, porque está en una esquina, aquí usted quiere poder hacer una piscina, puede parquear carros, traer carros aquí por la parte de atrás. Las recondicionadas. aquí hay un parqueadero grande como para ocho carros el que es duda llamará Sergio Jaramillo 39 645 60 17